Muy buenos días, nos encontramos en el municipio de Hidalgo, en las capillas municipales, donde esta mañana se encuentran amigos y familiares del joven Noé Basilio, de 24 años, quien el pasado miércoles fue asesinado en el municipio del Carmen. En un principio trascendió la versión de que el joven había sido sorprendido dentro de un domicilio, aparentemente robando, pero con el transcurso de las horas la familia y amigos ya llegaron. Los delegados del joven piden justicia, ya que Noé es un ladrón. Ellos aseguran que el joven Noé fue asesinado a golpes por parte de su ex-suegro, un hombre de 55 años, de nombre Homero, y su ex-cuñado, Fernando, de 17 años, quienes al parecer fue la expareja de Noé, Vanessa, quien lo citó en ese domicilio para conciliar alguna situación con la hija de ambos, una pequeñita de tres años. Al llegar Noé al domicilio, los familiares de la joven lo introducen y aparentemente lo golpean. Luego de quitarle la vida, piden el auxilio acudiendo policías y dan la versión de que el joven se había introducido a robar a ese domicilio. Esa misma versión fue manejada desde ese momento y así ha quedado el nombre de Noé Basilio, como un ladrón que entró a robar y a quien los dueños de esa casa lo mataron en legítima defensa, cosa que los familiares y amigos de joven aquí en esta mañana desmienten. Ellos aseguran que no fue así los hechos, incluso un pariente de Noé nos aclara esta situación. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta situación? Este, pues no, pues únicamente lo que queremos es justicia y que se procede, que se tenga que llegar a donde se tenga que llegar se va a hacer justicia. ¿Noé no andaba robando? Noé no andaba robando, eso fue una completa mentira. Ok, vemos que hay mucha gente que lo conocía a Noé. Sí, familiares, amigos, conocidos. Ellos, como familia del joven, piden justicia a las autoridades para que se aclare primero también la muerte del joven y que se juzgue a los presuntos. Desde ese momento fueron detenidos por la Agencia Estatal de Investigaciones, pero no ha dado una versión oficial de qué fue lo que ocurrió realmente ese día. Esta mañana los restos del joven son velados aquí en el municipio de Hidalgo ante el dolor de la familia y quienes piden esa justicia y que también los dos presuntos que están detenidos no vayan a salir libres, que ese es el temor de aquí de los amigos y familiares. ¿Ellos tienen miedo de que los dos presuntos que están detenidos salgan en libertad? Señora, ¿ustedes tienen miedo de que dejen libre a estas personas? Sí. ¿Qué es lo que le piden a ustedes a las autoridades? Pues que justicia, que investiguen bien los hechos, porque esto fue un crimen, lo que hicieron con mi hijo. Yo soy su abuelita. ¿Usted es su abuelita? Sí, y pues yo quiero nomás justicia. ¿Cuál es su nombre? Martele la carrera. No es justo que le quiten la vida. Para ustedes, aparte de quitarle la vida, pues también lo involucraron en un acto que no ocurrió, ¿no? Mandéle. Le dijeron que iba a robar y no es cierto. Iba por su niña. Ok. Porque ella misma le mandó a decir que fuera por ella. Que fuera verdad. Y mire con qué le pagaron. Mire con... No es justo, señor, que se haga justicia. ¿Ustedes piden que se haga justicia? Sí, claro. Ok. Como ven, aquí nos mantenemos en el lugar de... En estas capillas de velación, que es el... En el centro del municipio de Hidalgo. Los hechos fueron en el municipio de Carmen, a unos 15 minutos de aquí, de este lugar. Aquí continuamos, espere más información de esta y otras noticias en nuestras plataformas digitales. Les informó Claudio Magallanes.